Recorriendo nuestro municipio nos encontramos con el contacto cercano de nuestra comunidad y sus informaciones. Una de esas informaciones nos llevó hacia la vereda del Cerrito para evidenciar el estado actual de un vehículo de la administración municipal. Nos referimos a una de las volquetas azules que relativamente son nuevas. Datan del año 2010, pero que hoy se encuentra así. Un año lleva varada y estacionada la volqueta, sorteando la inclemencia del tiempo. Un año en el predio de Don Jairo Martínez, quien afortunadamente dio el permiso de que se la ubicara allí. Si no, ¿se imaginan ustedes qué sería de este vehículo? Según Don Jairo, en esa época el arreglo del daño no superaba los 500 mil pesos, pero no se la adecuó. Hoy, con el paso del tiempo, se han ido reemplazando accesorios como las llantas para ponérselas a la otra volqueta azul. Recordemos que esta administración adecuó estos vehículos que fueron adquiridos por la administración anterior por un valor de 160 millones de pesos cada una de las volquetas azules, más dos rojas que ya el municipio tenía pero que las adecuó. Una de estas se ubica en el relleno sanitario y la otra desconocemos su paradero. La administración anterior también adquirió un vehículo vibrocompactador por un valor cercano a los 130 millones de pesos, que también está corriendo la misma suerte que la volqueta azul en el sector de la Rogelia en la vereda Cusillo. Es una pena que esta volqueta esté quedando relegada al olvido por parte de la administración si sus condiciones, al menos de vista, son buenas. Es triste saber que no existe un cuidado y menos un plan para salvaguardar estos vehículos, algo que hace un año costaba 500 mil pesos, hoy con llantas y el paso del tiempo puede oscilar entre los 10 millones de pesos. Es inaudito el detrimento patrimonial sobre estos vehículos. Unido a esto, en la vereda La Paradera se encuentra desde hace más o menos 20 días varado otro vehículo del municipio, la máquina grande que en este momento está la interperia. Según los residentes del sector, ya se están haciendo las gestiones para adecuar este vehículo. Pero señores, el sol, el agua, el polvo y el viento son un enemigo constante de estos vehículos. Con estas imágenes se hace un llamado respetuoso a la señora secretaria de obras, a quien le compete salvaguardar estos vehículos. Es inaudito que en un pueblo como La Unión se permita este tipo de detrimento patrimonial. Es inaudito que una administración municipal que rescató estos vehículos, ahora les esté dando un destino implacable.